Música Yo me enteré justo antes de hacer la película, yo no la conocía y pues me dieron el guion para ir a hacer el casting y yo no conocía de lo que fue la guerra cristera y cuando lo leí y vi lo que era, pues dije, órale, tenemos que enseñarle a la gente lo que pasó porque es verdad que nadie, bueno, ninguno de mis amigos sabe lo que fue y entonces pues, sí, fue justo antes de la película cuando me enteré por primera vez Me siento muy dichosa de haber representado un papel tan fuerte como lo fue él porque siento que él fue de veras un modelo a seguir por todos los jóvenes que están aquí y si todos esos jóvenes conocieran lo que hizo este niño, lo tomarían como ejemplo en todas sus vidas porque fue de veras muy impresionante Mi fe, yo he sido católico desde que yo era pequeño y pues cuando me enteré del proyecto, mi fe saltaba de alegría porque pues es un proyecto lleno de espiritualidad y lleno de buena vibra entonces pues mi fe estaba muy feliz, o sea, yo estaba muy feliz pues les digo que no dejen de luchar nunca, que estén fuertes y que sigan luchando por lo que ellos creen porque aunque tome mucho tiempo, si ellos se siguen esforzando van a llegar a conseguir sus metas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!